hola 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 buenas tardes a todas y a todos creo que os están dando acceso poco a poco no vale doy unos unos minutillos para que pueda ir entrando todo el mundo no sé si hay más gente o quizás ha habido alguien que se ha caído bueno en principio creo que no hay nadie pendiente bueno si os parece empezamos ya con con esta segunda sesión vale no sé si si hay alguna cosa de las que en de las que apuntamos ayer que nos ha dejado dormir esta noche porque la habéis estado ahí dando vueltas o o no o no no nos ha producido ese efecto quizás bueno en todo caso si os parece hacemos como como ayer vale si hay cualquier comentario cualquier duda lo lo planteáis sobre la marcha hoy sí que van a ser mucho más esos testimonios directos y después me gustaría que quedase un poquillo de tiempo aunque sea para para hacer pues esos esos comentarios o esas aportaciones que podéis hacer vale voy a ver si hoy a la primera soy capaz de hacerlo correctamente vale con audio y todo ya sería tremendo estáis viendo la presentación verdad si no me equivoco vale nos pasamos a esta primera parte que es la de ayer como vamos un pelín justos vamos a pasarnos vale de las cartografías vale vamos a ir explorando diferentes a ver que no sé qué le ha pasado hasta ahora diferentes territorios vale que nos irán apareciendo vamos a empezar nos vamos a saltar un par de apuntes que había que si hubiese tiempo al final pues nos acercaremos porque no son exactamente proyectos de de activismo digital igual que igual que el resto vale son usos de las redes pero no son proyectos de activismo digital igual que el resto entonces vamos a ir al grano nos vamos a saltar esto que por cierto patricia se lo puedes comentar a tus a los usuarios del del centro que seguro que esto sí que lo conocen vale para que para que lo sepas vale esto nos lo vamos a saltar de todas formas vale son son dos episodios así se lo conozco hasta yo sí sí vale vale ok son dos dos episodios de uso de las redes en en contextos de protesta social bastante importantes en los dos últimos años vamos con los proyectos directamente vale vamos a empezar con con senegal bots precisamente es un vídeo reciclado pero bueno es una explicación de en qué consistía este proyecto de vigilancia electoral durante las últimas elecciones presidenciales en senegal en 2019 vale vamos allá vamos a escucharles a los protagonistas por qué sale aquí este vídeo si no es este vídeo ahora perdonad incluyendo a los pinceles que los hicos que contribueron a redonné un segundo sufro a la democracia todo simplemente porque internet es como la promesa de la emergencia de una nueva conciencia citoyenne. Internet rapproche les gens, Internet rapproche les élus et les citoyens. Partant de ce constat-là, les applications ou les solutions civictiques contribuent à leur manière à redorer le blason de nos démocraties en favorisant la participation sur tout. C'est ce que nous avons compris, c'est ce que nous avons tenté de mettre en place durant toutes les grandes phases du projet SénégalVoix. SénégalVoix a été une grande aventure humaine. On a débuté nos activités à Dakar par un atelier de cartographie avec la communauté OpenStreetMap qui nous a permis de pouvoir mettre sur une carte tous les bureaux de groupe du Sénégal. Puis nous avons démarré ce qu'on appelle la tournée des tweet-up. La tournée des tweet-up a permis de rencontrer des associations locales, des Sénégalais lambda soucieux de devenir de leur communauté. Nous sommes partis à Saint-Louis, nous sommes partis à Kaoulac, nous sommes allés à Barnier, nous sommes allés à Tamba Konda, à Kolda et à Zéguinchor. Ce petit tour du pays nous a permis de pouvoir rencontrer des jeunes qui souvent sont assez loin de nos réalités, à nous les personnes en guillemets connectées. Mais ça nous a permis de pouvoir recueillir la préoccupation d'une certaine frange de la population souvent oubliée. Cette masse critique nous a permis d'avoir une nouvelle vision sur tout le programme. Ça a redonné un nouveau souffle à Sénégal Vote. Et ça nous a permis de pouvoir aborder la suite, c'est-à-dire aller foncer dans la campagne électorale, l'élection. L'idée après cette activité, cette tournée, c'est de pouvoir garder le contact avec ces populations locales, avec cette masse critique-là qui nous a permis de tenir nos activités dans les régions pour que les prochaines joutes électorales, que ce soit dans le long terme ou à court terme, puissent encore engranger beaucoup de populations dans une démarche citoyenne participative. Les médias sociaux occupaient une place importante sur notre projet, sur le projet Sénégal Vote de manière générale. Là, il nous fallait non seulement être présents sur les différents réseaux et toucher plus notre cible, c'est-à-dire les jeunes, les jeunes qui sont très présents aussi bien sur Facebook, sur Instagram que sur Twitter. Maintenant, comment on fallait faire pour les toucher? On a utilisé plusieurs formats, c'est-à-dire... Carlos, tenez la ventana abierta à la assistente et nous ne pouvons pas voir nada. On a interagir avec eux sur les réseaux sociaux pour répondre à leurs questions et autres. Et à la fin du projet, on a vu qu'on a touché près de 4 millions de personnes en termes d'impression et on a eu plusieurs interactions avec le hashtag Sénégal Vote qui a été bien utilisé durant la campagne et durant les élections. L'innovation qu'on a apporté avec Sénégal Vote sur les réseaux sociaux, ça a été plus le comparateur de programmes qui a été un outil vraiment visité sur notre plateforme SénégalVote.org. On a compté plusieurs visites et là, l'idée c'était que les discussions autour de l'élection présidentielle soient vraiment qualitatives. Lors de ces élections en 2019, les réseaux sociaux et Internet de manière générale ont occupé une place de choix et ça, ça contribue à la maturité de notre démocratie et ça, c'est à saluer. Sénégal Vote 2019, c'est fini. Ce fut un rendez-vous très important dans la démocratie sénégalaise. Pour la suite, Sénégal Vote sera un label, un laboratoire de veille citoyenne avec une panoplie d'outils qui permettra d'avoir une information électorale en permanence mais qui servira aussi de eux pour les actions citoyennes à long terme. Pardon, c'est là. Casi la mitad de la vidéo no la abrimos porque quedaba encima el... Sí, perdonad, pero es que pensaba que se estaba, bueno, que no se estaba compartiendo eso, es que no entiendo por qué si tengo compartida una, bueno, una ventana, o sea, una pestaña se comparte el escritorio. Disculpad, eh, pero... Creo que nos has compartido toda tu pantalla, no solo el vídeo. Sí, sí, no sé por qué, pero en principio está compartida, bueno, debería estar compartida solo la pestaña. Bueno, si pasa eso, decídmelo. Quiero decir, si meto la pata así, decídmelo, no pasa nada, no me voy a asustar a estas alturas. Bueno, este era el ejemplo, la explicación de la iniciativa de SenegalBot, ¿vale? Vamos a pasar ahora a otra iniciativa, en este caso, Bagani Dino o Charbon, que es una iniciativa de activismo medioambiental, también en Senegal, una campaña de resistencia a la instalación de una central de carbón en Bagni, que es una localidad que está a las afueras de Dakar, ¿vale? Nos explican directamente la iniciativa. Buenas tardes a todo el mundo, la policía de l'air tueba una persona todas las 5 segundos, ¿vale? Ahora, imagina una comunidad de 70 millones de hombres que abrime a ella sola un port minéralista y vracca la primera grande cimentería de l'Africa de l'Ouest y una central a charbon, la primera central a charbon de l'Africa de l'Ouest. Imagina la inquiétude de esta población. Una central a charbon de la ciudad de l'Ouest que se llama ahora una ciudad que se llama rúgica una ciudad que se va a disparar de la ciudad y es una ciudad que se va a disparar de la ciudad ¿Vos imagináis? Todas estas perlas. Entonces, yo me acuerdo, yo era jornalista en el año 2011. Yo fui cubrir una manifestación de personas impactadas por el centro de la charla. Pero cuando llegué, me dije que también tenía mi parte a hacer. Y para mí, mi parte fue apoyar este combate, apoyar esta campaña a través del digital. Entonces, yo comencé a elaborar una estrategia de comunicación digital. Que consistía a crear una página de Facebook Barney Dino al Charbon, lanzar un hashtag Barney Dino al Charbon. Y yo llamé a algunos amigos que estaban muy influentes en los redes sociales, que me han apoyado por esta campaña. Hemos intentado buscar el máximo de información que hemos tirado a nivel local. Porque a nivel local, un grupo muy siente, que tenía mucha información, pero que restaba entre los miembros de este grupo. Entonces, hemos intentado usar todo este potencial que hemos distribuido a través de los redes sociales, para mejor convencer las personas que estaban, al principio, tan sceptiques. Entonces, hemos ido a buscar las imágenes, las imágenes, las imágenes, que illustrían cómo las centrales a charbon impactan las poblaciones. Hemos hecho todo este trabajo y nos hicimos también. Porque, en este momento, me recuerda, hay una vez que el presidente de la República del Sénégal comenzó su campaña para decir que sí, él es el hombre que promueve las centrales solas. Pero, cada vez, no nos signamos a dejar de recordar el presidente de la República que sí, que sí, ustedes mugencancan se promuevan las centrales solas. Pero, recuerden que a Barney, en una ciudad de la capital capital, usted está instalando una central a charbonaria que es nociva para la población. Aún día, él nos respondió en Twitter sobre el suyo, diciendo que no es su proyecto, pero su proyecto que es el señor presidente de la República. Todo esto para decirle el impacto que los medios sociales tienen en los combats hoy en día. Entonces, en el terreno, hemos intentado sensibilizar la población en organizando las Nuites Debout. Cada noche, hemos ido a un lugar para intentar explicar a la población cuál es el impacto del Centro de la Charbon. Y nosotros, a côté, tenemos una pequeña equipe digital que intentó transmitir todos los mensajes que estaban en el lugar. Entonces, hemos intentado amplificar todos los mensajes para permitir a los jóvenes y que son de Bargni y que son de Bargni, y que son de Bargni, de la diaspora, de mieux comprender el impacto del Centro de la Charbon para les hacer a agir. Y hoy, si hemos llegado a tener una pequeña victoria, quizás estamos en la década de 90 minutos, porque la Centro de la Bargni siempre está en Bargni, pero por el momento, ellos han dejado el proceso, la Centro de la Centro de la Charbon para el momento. Y creo que es una pequeña victoria. Y es una pequeña victoria en la medida que incluso personas que habitan en otros países, por ejemplo, en la Côte d'Ivoire, hay una instalación de una Centro de la Charbon, y que la gente ha venido para ver cómo los Bargni han portado este combate, sobre el tema de la comunicación, cómo lo hicimos para tener un impacto, cómo lo hicimos para amplificar nuestros mensajes a nivel internacional. Y eso, lo hicimos gracias a los números, gracias a los redes sociales. Así que es un combate que no es terminado y estamos aquí. Vamos a utilizar el potencial de los redes sociales para intentar decirle a las autoridades para que ellas sean conscientes de su inconsciencia. Gracias. Este es un impresionante casi desde el Senegal. Gracias. Continuamos con el recorrido. ¿Vale? Ahí. Continuamos con el recorrido, perdonad. Y vamos a Uganda, Uganda-Kenia. En Uganda-Kenia vamos a ver dos iniciativas. La ARNET nos va a explicar las dos, porque son de la misma organización. Vamos a ver una iniciativa que es una investigación, un informe que hace referencia a este Afrofeminist Data Futures, que hace referencia al uso de datos en los movimientos feministas africanos. Intenta determinar cómo se están usando y hacer recomendaciones de cómo deberían usarse para explotar al máximo el potencial. Y la otra iniciativa es Digital Safety, que es un juego que intenta sensibilizar sobre los peligros o sobre la necesidad de la seguridad digital para las mujeres en el este del continente, en África Oriental. No sé si recordáis aquel formato de Elige tu propia aventura, pues el juego utiliza esa fórmula de Elige tu propia aventura con una protagonista concreta que tú puedes escoger para ir viendo cómo afecta, cuáles son los peligros de no tener en cuenta la seguridad digital, peligros reales y concretos para las mujeres. Vamos a escuchar las explicaciones de Garnet, que es una de las investigadoras del Afrofeminist Data Futures y una de las responsables de Digital Safety a través de Policy, que es esta organización ugandesa que se dedica al Civic Tech, al uso de la intersección entre diseño, tecnología y activismo y que está haciendo este tipo de cosas tan chulas. Gracias. Gracias. El ejemplo de Garnet, para el Feminist Data Futures es el estudio que hemos realizado a Policy. Para esta investigación, hemos entrevistado a 50 african mujeres de la extranjera del continente. Estas fueron mujeres que trabajan en las organizaciones feministas o mujeres las organizaciones de género. Hacemos a entender cómo usan datos para el trabajo, dónde obtienen datos, y los desafíos que tienen en incorporar datos. en su trabajo. Así que aprendimos mucho en esta investigación. Primero, aprendimos que era difícil para las mujeres acceder a datos en el continente debido a los sistemas de datos pero también era difícil encontrar datos sobre temas género y más específicamente sobre datos género porque en muchos países los datos no están desagregados a través de la línea género y las líneas. También escribimos recomendaciones para cómo las empresas tecnológicas pueden hacer los datos más inclusivos para las mujeres africanas. Algunas de nuestras recomendaciones incluyen que las mujeres africanas trabajan en estas empresas y dirigir las iniciativas y también para las empresas africanas para hacer más datos sobre temas género y hacer estos datos accesibles a todos. I think an Afrofeminist data feature is one where African women would find it easy to access data to use in their work. So this is open data that they don't have to pay for and this is data that is disaggregated and also on specific feminist issues. So we want people to collect data on feminist issues such as abortion rights and LGBTQ rights. Digital Safety is a game that we developed at Policy. It is an interactive fiction game that follows the lives of different African women as they face different digital security challenges. So the purpose of this game is to introduce the everyday African women to different digital security challenges that they may face and also teach them how to navigate these challenges. We made it available in English, Swahili, Luganda and French and we also have Pigeon coming up because we wanted to make this education accessible to as many African women as possible. We also made it in game form. We gamified it because it's easier for people to understand such complex lessons when it's simplified and turned into stories which we did use in our game. So the characters are women because digital security education is not geared towards women. It's just education that is put out there for everyone, right? But there's a specific issue that women face in online spaces. Women face much more online gender-based violence. And so there are unique ways that women are attacked online and we wanted to make an education that was suitable and mirrored their own experience. So for instance, we like to make it specific that our game is a feminist game because we approach different digital security issues like revenge porn in a feminist manner which is one where we empower women to deal with these issues and we do not shame them. So, yeah. I think one thing that we really wanted with digital safety is one to make as many people aware of different ways to handle different digital security issues, right? And another thing we're keen on is having collaborators. So having more people who want to translate the game into other languages or bring in more scenarios that need to be included in the game. And I think that is something we're gaining traction on and we definitely need more collaborators to make this game available in more languages, especially indigenous African languages. Continuamos con el recorrido y vamos ahora a Níger, ¿vale? Vamos a escuchar bastante brevemente una experiencia de uso de las redes sociales poco sofisticada, digamos, en principio, pero sí que adecuada, ¿no?, a las condiciones del país. Fue una experiencia, Takara 2021, que se desarrolló durante las elecciones presidenciales, durante la campaña de las elecciones presidenciales en Níger, durante la que un grupo de activistas digitales promovieron una serie de análisis de los programas electorales, ¿vale?, de los dos principales aspirantes, identificaron una serie de cuestiones temáticas, de bloques temáticos, vaya, y organizaron sesiones de explicación por parte de expertos de esas, de las propuestas en cada una de esas, en cada uno de esos bloques temáticos. Y era una manera, pues eso, de acercar ese debate político, ¿no?, ese intento de entender mejor los programas a la ciudadanía a través de Twitter, en este caso. Bueno, escuchamos la explicación también, si os parece. Yo me llamo Tanimudari Noma. Durante las elecciones con dos de mis amigos, como Omukad y Tanimudari Noma, hemos decidido hacer la comparación de los programas de dos finalistas de estas elecciones. Y hemos visto que, desde Belle Lurette, no hubo de debate entre los dos finalistas, que sea entre el presidente Tanja y Mamadou Isufu, o que sea entre Mamadou Isufu y Hama Amadou, no hubo de debate entre todos para que cada uno explique en largo y en largo su programa y le mette en contradicción, y mette su adversario en contradicción. Y como somos usuarios de Internet, hemos querido utilizar la plataforma Twitter para hacer esta comparación. Y entonces, hemos recensido los grandes actos de los dos programas, los de Bazo Mohamed y de Mamad Shuman, sobre la educación, la salud, la seguridad, la economía, el turismo, etc. Y entonces, lo que hicimos? Nos habíamos identificado algunas personas en Twitter que tenían para nosotros la neutralidad y las competencias necesarias para hacer estas comparaciones. En amont, nos determinamos sobre cada tema los puntos que nos trouvíamos pertinentes y, por lo que hicimos, nos sometíamos este punto a nuestro experto que, a través de sus tweets, mostrói las frases o las fuerzas o las fuerzas de cada programa. Nos queríamos utilizar Twitter porque es una plataforma que se adaptaba mejor al formato que queríamos hacer. Los tweets cortos sobre los que los retos pudieron reagir y, también, darles los avis. nos pensamientos que nos pensamientos que nos habíamos apporté par este no 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 una democracia basada no en el regionalismo o en el etnocentrismo, sino en que los electores llegan a identificar en los programas de diferentes candidatos los puntos salientes que pueden llevar a votar por uno o el otro. Bueno, el discurso de Tami es sereno y sosegado. No sé si hasta aquí hay algún comentario con el recorrido. Nos quedan aún tres o cuatro paradas por lo menos. Continuamos y si acaso después me hacéis los comentarios. Si se os ocurre algo sobre la marcha ya lo sabéis, no hay problema. Vamos a Mali y en Mali vamos a acercarnos a la comunidad de OpenStreetMap. En África Occidental hay varias comunidades potentes de OpenStreetMap que son comunidades de mapeo colaborativo que están participando muy activamente con muchas iniciativas de desarrollo sostenible. Tanto colaborando con administraciones como colaborando con ONGs, otras organizaciones sociales. Natalia es una de las, bueno, no sé cómo es la fórmula, cómo sería la profesión, entre comillas, de las mapeadoras más conocidas de la región y es un poco la impulsora de la comunidad de OpenStreetMap de Mali y nos explica cuál es la actividad de la comunidad y en qué medida el valor del OpenStreetMap para ese desarrollo sostenible. ¿Vale? Bueno, yo soy Astu Nathalie Sidibé, consulta en cartografía numérica y sistemas de información geográfica. Yo soy también la presidenta de la asociación OpenStreetMap Mali, una asociación que hace la promoción de la cartografía numérica, de los sistemas de información geográfica y de las OpenStreetMap en Mali. Nos existen desde seis años y nuestras actividades principales son entre otras las formaciones, surtout a los estudiantes, para los utilizar los datos, 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 los datos. En el but de les aider a gérer los proyectos universitarios, pero también a facilitar la inserción social y profesional. Nos organizamos también un cartopartía que consiste a déployar los jóvenes sobre el terreno para collecter las informaciones sobre los puntos de interés existentes en un territorio y las meter a la disposición de todos por la plataforma OpenStreetMap. Nos organizamos también una instalación de datos geográfica en masse a la ayuda de las imágenes satelitativas y de la plataforma de la plataforma de un tipo de interés equitativo La importancia de la tecnología geospatial en la gestión, en el aménamiento de los territorios. Y por eso, nos venimos todo justo de organizar la primera conferencia internacional sobre la digitalización de los territorios. Un día de conferencia que nos permiten exposar y presentar todos los trabajos concretos que han sido realizados aquí en Mali y un poco más en Afrique. En materia de cartografía, en materia de digitalización de los territorios para el desarrollo de nuestros países. Los impactos de nuestros trabajos son visibles aquí en Mali, en Bamako en particular. Nosotros hemos digitalizado entièrement el diseño de los ríos, el diseño de los ferroviaires y también el pate. Y muchos puntos de interés. Con los puntos de interés, nosotros continuamos siempre de trabajar porque las ciudades son muy grandes aquí en Mali. Y así, el trabajo de la digitalización de la ciudad de Bamako, hemos comenzado por varias años. Y nos hacemos lo mismo en otras ciudades del Mali. Y también, el objetivo es digitalizar todas las ciudades del Mali en el objetivo de construir un territorio inteligente. Y frente a los desafíos climáticos y frente a las diferentes crisis multidimensionales que nos han confrontado, nos países. Y también, los impactos de los estudiantes, los estudiantes que han sido formados, que han beneficiado de nuestras diferentes actividades y que, hoy en día, están atribuyendo a los estudiantes. Y también, los estudiantes que han sido formados, que han conocido a los estudiantes. Y también, los estudiantes que han sido formados a los estudiantes, a los estudiantes que han colaborando a este proyecto de cartografía colaborativa. Vio todas estas crisis que nos hemos confrontado, y así es muy interesante. Gracias. Que os hagáis una idea de la importancia de esta actividad. Por ejemplo, en la crisis del ébola de la que hablábamos ayer, no sé si recordáis, en 2014, cuando las organizaciones humanitarias de respuesta a la emergencia desembarcaron en Guinea, por ejemplo, lo primero de lo que se dieron cuenta era de que no tenían mapas adecuados para intervenir. No sabían dónde estaba la población porque no había mapas adecuados. Y una de las primeras cosas que reclamaron fue ayuda precisamente a las comunidades de OpenStreetMaps para mapear el territorio y poder tener esa información cartográfica que al final permite saber dónde están las casas, dónde está la densidad de población, dónde se puede intervenir, dónde se debe intervenir, etc. Y más allá de respuestas de emergencia, pensad en la planificación. Muchas veces, por ejemplo, ni siquiera los gobiernos tienen una cartografía detallada del territorio y sin esa cartografía detallada tienen que planificar los servicios. Entonces, pensad en lo que supone, en términos de racionalización, por ejemplo, de los recursos, contar con esa cartografía. Además, una cartografía hecha respondiendo a criterios de necesidad, no a criterios económicos, como pasa en el caso de Google Maps, que seguramente es nuestro referente y por lo que pensamos que ningún territorio está poco mapeado y poco controlado, pero Google Maps o el Street View de Google responden a criterios económicos. Así que, donde Google no considera que puede sacar suficiente partido, pues no invierte suficiente. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Estas comunidades, en realidad, lo que hacen es contrapesar o rellenar ese espacio que no responde a intereses necesariamente económicos, ¿vale? Bueno, era simplemente un apunte, porque es algo en lo que no pensamos muchas veces cuando hablamos de entorno digital y es un potencial muy interesante. Seguimos el recorrido yéndonos otra vez a África Oriental, ¿vale? Para asomarnos a este African Feminist, que es una plataforma de contenidos feministas, escrita por autoras muy relevantes y que además se plantean, bueno, que hacen planteamientos necesariamente radicales, ¿vale? Y que no tienen cabida en otros espacios, ¿no? De manera que este African Feminist se ha convertido en una plataforma de contenidos muy interesante. Escuchamos a Roosevelt, que además de periodista, es una enorme periodista y una enorme activista feminista de África Oriental, ¿vale? Sí, mi nombre es Rosbel Kagumere, de Uganda. I'm an editor for our platform called African Feminism, where I work with young African Feminist writers and activists to document and tell stories that are usually marginalized in the mainstream media, which are, you know, women's stories and gender minority stories. So, as an online platform, of course, for us, the internet has meant very many things for us, especially my background is journalism and I have worked in the mainstream media and find extreme, still extreme inequalities in terms of how women are covered and also sexual and gender minorities on the continent are covered. So, to actually be able to host a platform, to have that access to the internet, to different voices, to actually show the continent that these people are here, especially with the gender minorities, with sexual minorities, there are often conversations that seem to veer into, like, this is something from the West, this is foreign. It's very important to show queer people, queer African people, their voice, their lives, not just their oppression, but actually also their lives and what they're enjoying in the forest that platform is open to be able to expand their narratives on the continent. And that would not be possible if we didn't have increasing internet penetration in different countries, so in any day you would wake up in an African country, you want to know what's happening, what's the African women or queer people in a particular African country are doing, you're able to track that, you're able to see the conversation, whether in Nigeria, whether it is, for example, women in Sudan at the forefront of the revolution, or if it's women in Nigeria, or if it's women in Nigeria, like the market women who are marching against sexual harassment, recently, the story of a young woman who was at the heart of the case in Senegal, like the Senegalese protests, where basically her story, it's a rape case against an opposition leader that sparked off some protests and riots, but at the end of the day, but at the end of the day, you know, mainstream media, for example, in that case, carries the story of the opposition leader and all this, and then her story becomes a footnote in her experience of insecurity, of not being heard, of her trying to get access to justice, you know, is not told fully. So we were actually in that, during those protests, we were actually having a hashtag for her name, in making sure her name, her story is told, by feminists in Senegal, who understand the context, to be able to explain the outside world, why it's very important to not negate women's stories, even when there's a bigger political story, So that's what we've been able to do, you know, it's for us, the internet gives us that kind of connection, movement building, able to monitor situations in real time, but also tell stories and share each other's experience and lessons, and joy. Feminism has always been in Africa. Feminists fought during independence movements on the continent. So we have a rich history of women struggling for their own liberation within the structures of, whether colonial structures or post-independent states in African countries. So young people are building onto that rich history. So definitely ICTs provide a tool to use to reach new audiences, to hear new voices. For example, past movements were very, very, what we call, you know, cisgendered, right? And so it was like women, straight women fighting for their cause. But we see with the ICTs, we see the rise of queer African voices, you know, who are saying we're here, we are part of the feminist movement, we've always been part of it. So it also provides a tool for us to challenge ourselves, actually, even when we're organising as feminists on the continent, to be able to be more inclusive, to fight for more marginalised people within the different groups as they appear. So it's a very important tool for organising. But in itself also, it's a tool for many young people to earn a living, right? So writing, if you're a writer, if you sell things online, at the end of the day, you know, it's an economic, it has been embedded within our economic, economics of the day, like with the pandemic, for example, you know, everything moved online, and people selling things online, you know, so that kind of, that is very important for young people, for young women, for young feminists, to be able to access the internet, to, you know, kind of be able to explore all these opportunities. Continuamos con el recorrido. Y hacemos un pequeño paso para trasladarnos a Sudán del Sur, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo, la iniciativa de Gender Talk 2-1-1, ¿vale? Que es todo un complejo de herramientas digitales, precisamente para romper los tabús relacionados con la conversación sobre los asuntos que interesan a las mujeres, ¿vale? Y a partir de ahí han desarrollado todo el aparato de existencia digital, ¿no? Una serie de podcast, podcast que se graban como vídeos y entonces también tienen un canal de YouTube, Twitter, Facebook, Instagram y una, ahora más recientemente, desde hace poquito, una página web que también es una plataforma de contenidos, ¿no? Además de recoger todo lo que se ofrece en los otros canales, es una plataforma de contenidos, una especie de blog. Bueno, el interés o el mérito de Gender Talk es precisamente lo que comentábamos, ¿no? La, de repente, la posibilidad de romper esos tabúes, ¿no? Las cosas que han interesado a las mujeres sursudanesas siempre han estado ahí. Lo que ocurre es que los medios convencionales no las han recogido. Y de hecho, muchos de esos intereses son temas de conversación incómodos. Ahora, con estas herramientas, las mujeres están teniendo la capacidad de explicar y de compartir las cosas que les interesan, que les preocupan. Y entonces, pues, hablan desde sexualidad, con toda normalidad, a los problemas ligados a la menstruación, a la diversidad sexual y afectiva, el matrimonio infantil, todo tipo de violencias basadas en el género. Todos esos temas que siempre les han preocupado, pero que no han tenido espacio, pues ahora, de repente, a fuerza de hablarlos, intentan que rompan algunos tabúes, ¿vale? Vamos a escuchar la explicación de Albuen, que es mucho mejor que la mía, ¿vale? Y que además lo hace en primera persona. Yeah, so I think for me, the need for Gender Talk 211 came from a place of online violence against women and abuse. There was a point where women that are vocal, that are speaking out on different issues, and more specifically South Sudanese women that identify as feminists, were getting constantly attacked and abused and, you know, harassed online, and I was personally one of the victims that was constantly, still gets harassed, but I think, you know, was standing our ground more, and people are starting to back off from harassing and just waking up and, you know, attacking feminists. And I think for me in 2019, it was a bit, it was getting way out of hand for me personally, I felt like, you know, I was being attacked left, right, center, and I'm very vocal online, I use my social media platforms a lot, especially Twitter. And so that time towards 2020 was a bit too hostile, and I just felt like we needed an online space as South Sudanese where we will focus on conversations around gender, you know, and sexuality, for example, a space where we can initiate topics and have people that have a certain level of expertise, curate those topics, or even just share information to start to counter all the negative views and all the attitudes and stereotypes that people have about women's rights activists or feminists, to be specific. And so for me, it was from a place of, we need to respond as women's rights activists, as feminists, and we need to create a platform where the problem is happening, where we will have the conversations. And also the fact that when you go online, there's very minimal information that South Sudanese women are sharing. You will read about South Sudan from international organization reports, what is happening. And in, and I felt like the stories for women, and girls were being told by other people, and not themselves, the literacy rate in South Sudan is very low. And that means that also internet is a struggle, it's an extreme luxury to be able to access internet. And so the few that have access to internet, it's important that they utilize the their presence online, to generate content and narratives and experiences that are their own to speak for themselves to share the experiences. So I also felt the need to start building a feminist digital archive for South Sudanese women, where we will tell our stories, where we will tell our, we'll talk about our experiences and different narratives that are happening to us. So that was basically the place where that came from, I want us to be able to document our experiences to tell our stories, and make them accessible to other South Sudanese women. And so that was your question, or because of the global, anyone that is interested in, anyone that isn't interested in. ...experiences, or our stories with Marta. So that was basically the basis for me. Digital verticals. ...denice feminist platform. ...that are contributing to the gender disparities and highlighting those. So we have that happening on social media platforms, especially on Twitter, where we have people curate content. And then we also host live conversations on Facebook. ...and we have a program on Advanced Youth Radio, Gender Talk 21 Hour. And the radio is based in Juba. And then they also live stream the conversations on Facebook. And so every Thursday, or sometimes every other Thursday, we have Gender Talk 21 Hour. ¿No se está viendo bien? Se estaba como trancando. En un momento se dejó de escuchar y no andaba bien la imagen. Pero ahora arrancó de nuevo bien. ¿Sí? Vale, vale. Supongo que hay algún fallo de conexión, ¿no? Bueno, le doy a re... O sea, continuamos desde donde estábamos y si hay cualquier problema, me avisáis, ¿eh? No se estábamos a ver el video. So we also host people and also, you know, shed light on different issues that are happening in the country and different topics and also bring in different experts that are addressing some of these gender-related issues. And now we've just expounded it to be able to collect all of those footages, the videos, from Advanced Youth Radio. And we're starting to add them to a YouTube channel, Gender Talk 211 YouTube channel. So we'll have a collection of all these voices, all these experiences. And also we're turning those videos into podcasts, Gender Talk 211 podcast series. If someone wants to just listen in or you want to tune into the radio or you just want to go and watch the video or the conversation later on YouTube, that is an option that people have. And then by next week, this is a new development. We're adding the website to it. And with the website, we're going to have different South Sudanese writers, because some people prefer to write to express themselves in writing. And so the section is the website is going to have not just the content, especially the videos that we already have generated, but also guest bloggers and guest poets, people who will be featuring poetry and articles from different South Sudanese women, basically tackling and talking, either sharing the experiences or writing about the general gender related issues in terms of poetry and also in form of articles. So just to also create a space where we're documenting in terms of writing, in addition to curation that is happening on Twitter. So basically, that's what Gender Talk 2-1-1 entails at the moment. Esa página que anunciaba, ya, quiero decir, decía la próxima semana, pero ya, ya está, ahí no sé por qué ahora no puedo, ya está funcionando, o sea que si queréis consultarla. Y vamos a la última parada, que es Guinea Conakry, vale, y vamos a, bueno, vamos a ver la experiencia de la Giri, que es una de las plataformas de seguimiento de promesas electorales de las que ya mencionamos ayer. Y Alfa nos va a hablar, bueno, de la Giri y también de toda la dinámica de activismo de hecho de Ablogui, que es la asociación de blogueros y blogueras guineanas, ¿vale? Gracias. Gracias. Bueno, la idea es la plataforma de seguimiento y evaluación de promesas del presidente Alfa Kondé y de su gobierno. A la base, es la plataforma de seguimiento y evaluación de promesas del presidente de la República de Guinea. Es una iniciativa que es née después de la presidencia de 2015, la presidencia de la cual nosotros, asociación de blogueros de Guinea, hemos hecho un conjunto de herramientas para permitir un debate electoral sain, pero también permitir a los jóvenes de contribuir y de trabajar para que la elección sea transparente y crédible. Entonces, hemos hecho una plataforma de observación electoral, donde había más de 400 jóvenes en todo el territorio de la Guinea, que remontaban las données a través de los réseos sociales, a través de otros únicos como el Shidi. Entonces, después de esta iniciativa, nos nos hemos posado varias preguntas. Y una de las preguntas era de saber, después de la presidencia de la presidencia, después de la presidencia de la presidencia, ¿qué es lo que hacemos? ¿Es lo que esperamos que la próxima elección pueda hacer la misma cosa o que intentamos capitalizar sobre los réseos que hemos creado para intentar mejorar las cosas? Entonces, es en esta reflexión que es née la idea de crear una plataforma donde el objetivo va ser de repertoriar las promes del presidente de la República, porque, justamente, estamos aquí, hemos hecho un debate sain, hemos pusido los ciudadanos a reflexionar y a elegir, según los proyectos de los candidatos, y, entonces, tener una plataforma donde el objetivo va ser de evaluar el nivel de la realización de estos problemas, con un objetivo, con un tel outil, de, más o menos, exercer una especie de presión para más de la dévaluabilidad, y, entonces, para poder hacer el presidente de la República y, incluso, las autoridades en place, a respetar sus proyectos. Y, entonces, la plataforma fue lanzada en 2016, y, a partir de ahí, nos hemos comenzado a hacer análisis, a evaluar las promesas cada año, por sector, y, después, hemos hecho una análisis global sobre el nivel de realización de estas promesas. Entonces, hay que decir que es un réseau de bloggers, de jóvenes de web activistas, y, entonces, que siguen toda la política pública, porque, justamente, la IDI, tiene 19 sectores de la ley nacional, por un total de promesas evaluadas. El último reporte global de la IDI, fue 315 promesas del presidente Alfa Condé. Y, entonces, fue una iniciativa que no fue conocida, y, a lo que, también, se ha citado de la interés y de la lengua, porque, justamente, estamos en un país donde no se han butizado a utilizar la reléhabilidad. Los que son élu son chef, hacen lo que quieren hacer y, a lo que quieren hacer, y, muy raro, hay que, en realidad, hay que, en realidad, hay que, en realidad, que, en realidad, hay que, en realidad, que, cuando las elecciones llegan, no sé, no sé, hay que llevarlo también Siempre de las elecciones Ohio, las elecciones están en frazos, en realidad, no se ponen aplat en el campo, respecto de los aspectos específicos que fueron realizados. Y un gran Jani, ley que si lo han utilizó en realidad, de muchas personas, se experimentó también un trabajo sobre el estudio sobre las aportaciones de la impressivedad que ha sido reutilizado, que ha sido reutilizado por los jornalistas y también por los actores de la sociedad civil. Y entonces el objetivo y la finalidad de todo esto, al menos de una plataforma numérica, es tener un debate con los medios de la localidad, con los actores de la sociedad civil, que, ellos, están en contacto directo con los ciudadanos y, entonces, de hecho, puede haber una discusión directa sobre el regard que los ciudadanos porten sobre el trabajo que se ha hecho sobre el Parlamento de la ley, pero también sobre los actos que han sido posados por los ciudadanos que nos gobiernos. El objetivo es que, incluso cuando tenemos una sociedad civil exigente, estamos en un país donde el acceso a la información pública es muy importante, y es uno de los problemas con los que hemos sido confrontados, y el problema es que, con un manque de acceso a la información pública, entonces, poco de información pública disponible, es que eso juega sobre la calidad del debate, porque, incluso, la sociedad civil, si ella quiere de buena forma posar un debate objetivo, ella bute sobre el hecho de que hay muy poco de información para quantificar, para conocer el fenómeno, pero también para imaginar una solución. Entonces, el hecho de tener una plataforma, permite, en todo caso, al máximo, de proporcionar información sobre las políticas públicas que son mises en lieu, y eso permite, también, a esta sociedad civil, de tener elementos para enviar el debate a un nivel más elevado, entonces, quitariamente, el nivel justo de información. ¿Por qué se puede subirme a Madrid? ¿Por qué se puede subirme a Madrid? ¿Por qué se puede subirme a Córdoba o a Sevilla? ¿Para poner un tren irme a Madrid y dejarla ya parca, o sea, voy a estar en Madrid dos días, tres días, no dejarla ya parca. Bueno, saber si esto fue metase en otro, ¿cómo se matérializa? ¿Para qué se puede subirme a tener más o un impacto? ¿Cuál es la información de los ciudadanos, pues si la política pública está metase en tiempo, entonces, ¿por qué se puede haber hecho este trabajo? ¿Para qué se puede usar la palabra a la administración? ¿Por qué se puede hacer, ¿por qué se puede hacer, la política pública? muy bien pues con esto hemos acabado el recorrido quería iba a hacer un comentario sobre este sobre esta explicación de la GIDI simplemente para poneros un poco en situación en septiembre del año pasado hubo un golpe de estado en Pinea que derrocó al anterior presidente que era un presidente muy contestado por la sociedad civil al Facondé así que ahora hay un gobierno militar bueno pues hace aproximadamente un par de semanas Ablogui hizo un balance de las promesas evidentemente no electorales sino de las promesas que ese gobierno militar había hecho en la carta de la transición que también creo que es un ejercicio considerablemente arriesgado de hacerle rendir cuentas a los militares de sus acciones de gobierno pero en todo caso pone de manifiesto esa coherencia de la asociación de blogueras y de blogueros guineanos a la hora de hacer la fiscalización de las acciones públicas bueno con esto como os decía hemos acabado el recorrido y sí que me gustaría que bueno pues que pudieseis hacer algún comentario en relación a si creéis que alguna de estas iniciativas ya sabéis que la idea era que fuesen un poco inspiradoras si creéis que podrían aportar quiero decir no la iniciativa concreta sino el espíritu de alguna de estas iniciativas aportar algo en en vuestros contextos si creéis que sería interesante trasladar alguna de estas iniciativas a a vuestros contextos si si creéis que hay algunas posibles conexiones no venga van animaros un poquillo también me parece interesante la de las cartografías justo estoy como en un proceso de cartografía trabajando mucho con sistemas de formación geográfica y me parece súper interesante que la población pueda cartografiar su propio territorio y a partir de eso tomar decisiones porque muchas veces hablando sobre no sé la pavimentación de un terreno la población no lo decide y pasaban por otro lugar y ya estaba armada ese terreno y viene el gobierno y arma en otro lugar que nada que ver sin saber lo que ya hacía la población entonces me parece como lo interesante esto de poder hacer cartografías colaborativas para incluir lo que ya se utiliza lo que ya sucede lo que ya está instalado o también poder analizarlo a través del sistema de formación geográfica y conocer la mejor opción me parece como me parece súper y tener datos también en algunos procesos porque algunas veces incluso sin que sea con mala intención el problema es que las administraciones no tienen datos suficientes y ahora por ejemplo hay muchas de estas organizaciones que están o sea de estas comunidades que están desarrollando proyectos relacionados precisamente con el cambio climático hay un proceso ahora no recuerdo cómo es el nombre cuando el mar amenaza con comerse las ciudades no recuerdo el nombre tiene un nombre desgaste litoral o algo parecido que hay varios lugares de África donde es muy acusado ¿Quieres decir el tsunami? No, no, no tsunami no se refiere a un proceso progresivo que el mar va ganando terreno a lugares que va erosionando erosionando el terreno Sí, eso es pues hay varias comunidades que están cartografiando precisamente estos procesos para poder tomar las medidas necesarias con la información necesaria porque a partir de ahí sin información pues vamos a ir probando cosas, ¿no? A ver qué pasa Claro, yo decía justo lo decía primero crisis climática y después de las crisis multidimensionales que afrontamos pero claro me imagino que bueno la crisis climática debe ser una de las tantas como sociedad Claro, Natalia se refería pues eso que en Mali en realidad hay bueno hay muchas crisis que se mezclan ¿no? alimentarias climáticas políticas y que en realidad muchas veces si cartografiamos nos damos cuenta que están todas como enredadas están todas como unidas y si empezamos como vamos a mandar la información más clara es más fácil de nombrar esas uniones Sí, sí Después me pareció también como re atrevido re como valiente la postura de este último muchacho y de las mujeres feministas en África y dije wow qué valentía y también saliendo como a poner mi cara yo soy tal persona y estoy haciendo esto wow como porque el internet nos da toda esta cobertura de no que puedo no ser yo ¿verdad? Y poner esa cara ahí me parece súper valiente y me callo porque se nada para hablar Bueno yo por ejemplo creo que es que es que es muy interesante ver el proceso de Gender Talk no solo también pero no solo porque estén porque estén hablando de esos temas concretamente sino porque de hecho ese es el comienzo para romper los tabús en la medida en la que ellas están haciendo venciendo esa resistencia de que son temas incómodos de que son temas que los medios convencionales no han querido tratar porque precisamente están liderados por hombres etcétera bueno pues el hecho de romper esa resistencia se hace que poco a poco la gente vaya encajando en esos discursos y vaya también sintiendo que se puede hablar sobre eso que es interesante y que es necesario o sea que realmente lo que están haciendo es lanzar un bueno un proceso que en teoría debería ir creciendo perdón Florencia querías comentar algo si yo tengo dos cosas que me surgen a partir de esto yo me dedico a hacer cosas no es exactamente igual pero soy creadora de contenido periodístico documental digital más que nada y me pasa un poco que me cuesta entender el sistema para que sea sostenible estas iniciativas o sea normalmente entendiéndolas como parte de iniciativas que cuestionan modelos de gobierno de estado entonces en este sentido cómo serían para que sean sostenibles o sea a largo tiempo porque bueno hay algunas que pueden ser iniciativas particulares de un momento que probablemente tengan muchos voluntarios y gente que quiera actuar circunstancialmente pero después hay algunas como lo de African Feminism que es una publicación a largo plazo que se sostiene o Gender Talk que es una cosa multiplataforma nada no sé cuáles son los modelos para que sean sostenibles y se financian con recursos del exterior y en este sentido también alineado un poco con esto vos ayer habías hablado como que la penetración de internet en África como continente en general era muy baja en realidad en relación a la cantidad de población que tienen y eso mismo o sea qué impacto o sea entiendo que puede tener impacto por presión internacional porque llega para afuera como lo fue con ahí no me sale ahora el virus tan importante hueco mental pero lo del serum perdón como fue ahí pero pero eso qué impacto real tiene en la comunidad para que la comunidad se movilice y se ponga como en una cuestión activista en el sentido si no hay acceso a la herramienta perdón son como distintas cosas que me surgen no pero en relación con el primer comentario la mayor parte bueno hay algunas que simplemente no se sostienen es decir son como tú dices son acciones puntuales no sé Bagnidi No Chabón por ejemplo pues era en ese momento pues un grupo de gente que dice venga vamos a hacer esto y ya está o incluso atacar a 2021 en Níger pues es una acción puntual de gente que ya está familiarizada con el entorno y a la que aparentemente no le roba demasiado tiempo entre comillas porque le roba mucho tiempo pues ponerse con esto las otras que son como más estables Gender Talk por ejemplo African Feminist en general en el caso de African Feminist no podría decírtelo con certeza creo que también pero por ejemplo en el caso de Gender Talk o de los proyectos de Ablogi la Giri etcétera es prácticamente financiación de cooperación o bien grandes donantes es decir fundaciones internacionales este tipo de cosas o agencias nacionales de cooperación que están en el país que tienen programas por ejemplo de relacionados con género y que dicen pues en vez de no sé en vez de hacer una escuela de costura pues vamos a enfocar nuestro proyecto hacia este proyecto que lo que hace es difusión por ejemplo pero en general es dinero de cooperación en la mayor parte de los casos y después en relación con la segunda cuestión creo que es algo con lo que siempre tenemos que jugar yo personalmente creo que son espacios es decir la verdad es que no lo he no lo he mirado pero ayer os decía ahora mismo la penetración de internet en el continente debe estar en torno a los 34 o 36% ¿vale? en todo el continente claro en Sudán del Sur pues no creo que esté por encima del 15% por ejemplo ¿no? os estoy dando cifras que no se sostienen necesariamente pero os lo digo así a ojo ¿qué importancia tiene? pues yo creo que generar un espacio en este caso creo que no es tanto generar presión exterior ¿no? como sí que bueno en algunos de los ejemplos que veíamos ayer por ejemplo ¿no? en Gambia Hasdesight por ejemplo o incluso en estos en los proyectos de Ablogi ¿no? en los que hay hay una creo que hay un interés híbrido ¿no? entre influenciar a la población local y también de alguna forma proyectar el mensaje al exterior en otros casos como este Gender Talk yo creo que es que abren un espacio primero que ya juegan con 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 combinar las diferentes presencias ¿no? porque parte de un programa de radio que al final es el medio que más difusión tiene y después se apoya en otros en otros canales todo lo que se apoya en otros canales suma más por ejemplo la 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 diáspora sur sudan esa que es muy numerosa no podría escuchar el programa de radio analógico ¿no? y sí que puede seguir los podcasts y sí que puede seguir las discusiones en Twitter ¿no? entonces al final son canales que pues eso ¿no? que mezclan diferentes presencias en el caso de 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 Bagnir Dino o Charbon perdón por ejemplo lo explicaba Ibra lo explicaba muy bien ¿no? explicaba que iban presencialmente a hacer esas explicaciones y que después ellos estaban allí para trasladarlo al entorno digital ¿no? entonces combinar las dos dimensiones de presencial y digital yo tengo confianza de que al final si no llega a todo el mundo evidentemente por lo menos se está sumando ¿no? y está y está abriendo espacios que en el entorno presencial no existen entonces al final no deja de ser una brecha que se va abriendo seguramente en un primer momento con con un alcance un impacto limitado pero bueno pero es una brecha ¿no? igual es un exceso de confianza pero creo que es una aportación bien perdón y una cosa más casi todos los ejemplos utilizaron mucho a Twitter como plataforma ¿tenés algún dato del uso de Twitter en África? o sea porque me llamó muchísimo la atención probablemente acá en Uruguay creo que la red social más utilizada es Facebook probablemente también relacionada a la población envejecida que tenemos pero eso me llamó muchísimo la atención el fuerte uso de Twitter en todos los casos sí de hecho es la red menos utilizada de las redes en el continente africano también lo que pasa es que es la que tiene la que ha tenido hasta ahora más apariencia más pátina de prestigio y en la que aparentemente o la que estaba más cerca de la gente que decidía entonces por ahí es como eso como una opción de eso de prestigio al final los sí eso es señal y tradicionalmente por ejemplo ahora que yo creo que cada vez menos pero tradicionalmente Twitter ha sido en el continente africano una red mucho más política de lo que de lo que lo era en Europa o en el norte global es decir hay de los primeros años de Twitter hay una serie de estudios que demuestran como los tuiteros y las tuiteras africanas hacían un uso muchísimo más político de lo que se hacía en cualquier otra región del mundo pero yo creo que sobre todo tiene que ver con esa sí Romina perdona no no perdono que en realidad acá en Uruguay el Twitter tiene una presencia política muy grande es un espacio de discusión político principalmente soy usuaria hace más de 10 años y vi ahí como como fue variando de personas que tenían un personaje detrás que tuiteaban acerca de determinadas cosas exclusivamente hacer una política en una red social acá en Uruguay ahí me escuchan yo me escucho bien pero no sé sí 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 aquí te escuchamos mejor bueno no que que digo que de hecho ha crecido porcentaje de y además se da como esa comunicación directa también hasta incluso con forma parte del sistema político este diputados incluso ministros o sea y creo que la militancia negra pura exclusivamente las redes sociales obviamente que acá estamos hablando de África donde hay se atraviesan un montón de problemáticas bueno relacionadas a la libertad de expresión pura exclusión por suerte no no es algo que que predomine pero sí en el caso de los descendientes en africana y en la hay muchísima actividad lo personal es llegar a medio de comunicación bueno la internet en este momento en este país está bastante complicada no sé estoy al lado de Rooker pero sí no no es perdón no es solamente a mí estoy tirando un poco las redes pero yo 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 creo que Romina tienes tienes razón en lo que comentas y creo que es el sentido por un lado esa sensación de prestigio y también eso de que sobre todo en un primer momento la gente estaba más dispuesta al debate que en otras redes o que en Facebook que podía estar todo el mundo y que podía tener como una un uso como más lúdico y después incluso eso que comentas que también lo decía Ibra en la explicación de su iniciativa que incluso el presidente en un momento dado les había contestado a un tuit entonces esa posibilidad evidentemente lleva a mucha gente a intentar bueno a probar ese canal a ver qué pasa y aparte y aparte además genera una o sea la diáspora por ejemplo genera una cosa muy importante porque por ejemplo la otra vez en el seminario en el taller pasado que hablaba porque yo comentaba un poco de Sani Ladán esta situación similar a la que tú mostraste con la la escritora bueno a Sani no nos conocemos personalmente nos conocemos a través de redes sociales y que conectamos por una misma temática ¿no? de hecho te diría que el 80% de las personas que están dentro de las militancias en sus países personas negras o africanas o que forman parte de la diáspora las conozco a través de redes sociales y en realidad genera un impacto que que está o sea tiene su parte obviamente negativa pero en realidad creo que en la diáspora está buenísimo y y nada me parece que en las personas más jóvenes también genera esto de como conocernos también la realidad que viven los afrodescendientes en todo el mundo estas cosas que suceden en África pura y exclusivamente las sé por platas por páginas puntualmente de Instagram que sigo que se encargan de visualizar las situaciones que están pasando en distintas partes del continente o por estas personas que conocí a través de las redes sociales puntualmente Sani que bueno es con el que tengo ya una relación una amistad virtual pero ya hace unos cuantos años y y me entero si no no tendría manera de de hacerlo bueno y en Brasil hay un grupo que ya hicieron un canal propio ¿no? en YouTube digamos un grupo periodístico este donde bueno es una mirada afrocentrada pero pero nada en realidad me parece que es un aporte increíble para para bueno sobre todo para conocer la realidad primero y principal también es cierto Romina que en relación con lo que con lo que comentabas que quizás todavía no hay no hay demasiados demasiados ejemplos pero también es cierto que cada vez más por ejemplo porque cada vez los activistas y las activistas son más jóvenes cada vez más se está utilizando por ejemplo Twitter incluso TikTok ¿no? que a veces Twitter perdón Instagram Instagram e incluso TikTok ¿no? que a veces tenemos ciertas reticencias de si un canal o sea de si una red como TikTok puede ser realmente un canal de activismo bueno pues se están empezando a hacer cosas chulas también lo es y es un espacio y lo encuentro como una red social bastante democrática por lo menos acá en el caso de Uruguay veo o sea sigo cuentas de TikTok de personas de realmente muy bajos recursos que comunican ahí su realidad que de repente en Instagram que ya es como más estético y donde hay otras limitaciones y tienen muchísima llegada y bueno de hecho muchas de las denuncias que he visto relacionadas al abuso policial las he visto a través de videos de TikTok no me adentré mucho pero en lo personal mi trabajo con el activismo fue a través de una plata de un espacio que se llamaba Fluo y yo tenía ahí mi espacio en donde tenía videos de un minuto o a veces dos donde hablaba sobre distintas temáticas relacionadas a lo afro y bueno y ahí me llegó el contacto con mucha gente joven del interior del país del norte del país donde la población afro es donde está la mayoría entonces como que se generan esas cosas que uno tira cables y después no sabes exactamente a dónde podés llegar pero bueno llegué a África al continente africano a través de las redes sociales y muchas de estas personas que tú mostraste las conocí por ahí Sí, sí yo creo que hay un potencial de conexión con las diásporas que todavía no ha terminado de explotarse totalmente aunque hay espacios en los que sí que ha avanzado mucho decía por aquí alguien más bueno claro evidentemente hay lugares en los que Facebook y también depende de iniciativas concretas es decir yo he puesto algunos ejemplos y después hay otros ejemplos que por ejemplo se desarrollan íntegramente en Facebook por ejemplo u otros que no utilizan redes es decir la experiencia de OpenStreetMap por ejemplo en principio está al margen de las redes porque es otra dimensión del entorno digital pero bueno nos podemos encontrar con ejemplos pensad aproximadamente unos 1200 millones de personas nos podemos encontrar con ejemplos en todas las redes y en todos los ámbitos también esa era un poco una parte de la idea a transmitir que hay muchísimas iniciativas muchísimas más de las que hemos podido ir viendo pero la idea era como mínimo que os picase un poco el gusanillo y yo creo que lo más interesante de este entorno es que además pues eso está al alcance de la mano de todas nosotras es decir lo mismo que os he enseñado las mismas experiencias que os he mostrado yo si le dedicáis dos horas encontraréis muchísimas otras con mucha facilidad y creo que eso es una creo que es una riqueza tremenda porque eso habitualmente creo que ya lo comentamos en la sesión de literaturas pero es que ahora mismo quien diga que no sabe lo que pasa en África porque los medios no se lo cuentan pues simplemente está poniendo excusas y no no tiene interés en conocerlo realmente entonces bueno creo que hay creo que ese es un potencial interesante y eso que nos puede aportar sobre todo la recomendación es que que eso que no solo miremos al norte global para inspirarnos precisamente porque porque eso en el sur concretamente en África subsahariana se están haciendo cosas muy chulas porque la gente es muy creativa entonces esa es un poco ese sería un poco el resumen y la recomendación bueno muchas gracias a a todas muchas gracias al Centro Cultural de España en Montevideo a a a a a a a que que se han encargado de programar y que nos han dado esta oportunidad de conectar por ahí en la presentación y demás tenéis mi contacto si alguien quiere contactar conmigo estaré encantado porque porque ya sabéis que una de las cosas que más nos apetecía era poder establecer este este contacto y este vínculo de un lado al otro del océano y y eso espero que que os haya picado un poco el gusanillo ¿vale? y que y que a partir de aquí vayáis bichando un poco por las por las redes y vayáis encontrando cosas que que os resulten satisfactorias muchas gracias y y seguir atentas de de las actividades de del Centro Cultural porque bueno yo por lo que he visto son son fantásticas ¿no? entonces nos nos pueden aportar un montón de cosas muchas gracias a todos y a todas muchas gracias Carlos chao que vaya muy bien un montón de cosas y que que se Gracias. Gracias. Gracias.